Muy bien, hermanos. Tenemos la oportunidad de saber más sobre su amor, sobre su poder, sobre su naturaleza, sobre su esencia en el Antiguo Testamento. En esta oportunidad vamos ya a ingresar lo que es la clase número 21 de este curso, clase número 21. Quisiera, por favor, que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 9, en donde vamos ya a ingresar esta oportunidad a estudiar. Vamos, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 1 en adelante. Dice Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 1 en adelante de la siguiente manera. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová, dice, apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gaboán. Y le dijo, versículo 3, Y le dijo a Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, y le he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieras delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, versículo 6. Mas si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuerais y sirvierais a dioses ajenos y lo adoréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré, dice, delante de mí, y Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba encima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron, y por eso ha traído a Jehová sobre ellos todo este mal. Hemos leído hasta el versículo 9 de este capítulo. Interesante, hermanos, ya ingresando a esta clase, vamos a estudiar en el capítulo que nos corresponde, que se extiende hacia el capítulo 11, los últimos capítulos exclusivamente para esta sección, sobre los últimos años del reinado de Salomón, pero el capítulo 9 exclusivamente se centra en el pacto de Dios con Salomón. Ese pacto, ese convenio, ese contrato, ese acuerdo que había llegado tanto Salomón y tanto Dios en este acuerdo. Y como ustedes pueden mirar, el Señor se compromete a responder las oraciones de su pueblo. Dios, Jehová, había visto en el corazón de Israel un corazón, un pueblo confungido, un pueblo que quería reivindicar su vida, un corazón que quería regresar a su pacto con Dios. Y de esa manera vemos, hermanos, que el Señor se iba a comprometer a responder las oraciones, y evidentemente había una cláusula, había una petición especial, había una condición a este pacto, a este compromiso. Miren que Dios le dio una advertencia, dice aquí en estos textos, que le iba a quitar, dice, miren, que le iba a quitar de la tierra y también iba a abandonar, abandonaría, dice, el templo. Y ustedes ven, en el versículo 2 y 3, nos hace referencia de que esta era la segunda aparición de Dios a Salomón, en lo que le está dando Dios a Salomón un tipo de seguridad que había escuchado de sus oraciones. Frente al clamor, frente a la petición de parte de Salomón, Dios en este momento está dando una respuesta a ello. Siempre podía confiar en que sus ojos, lo que dice el texto es que sus ojos y su corazón estarían en este lugar, dice el versículo 3. Nos da una promesa de que cuando el hombre, cuando el pueblo de Dios, en este caso Israel, cuando el pueblo de Dios, siempre y cuando Israel iba a mostrarse apegado a los caminos, a los pensamientos, a los estatutos, a los mandamientos, pero más que todo a una relación íntima, a una relación especial, a una relación donde Dios era el Señor de ellos. Y Dios da esta promesa de que Él iba a estar con ellos por siempre. Vemos también de que la advertencia era si ellos obedecían a Dios. Pero si ellos desobedecían a Dios, como acabamos de mirar, les iba a quitar, les quitaría de la tierra y también les abandonaría el templo. A un Salomón, miren, a un Salomón iba a ignorar esta advertencia más adelante. Y la nación se embarcó, evidentemente, un camino hacia la cautividad. Vamos a leer capítulo 11, versículos 4 al 8 de este libro, Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 8. Dice el texto de la siguiente manera. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. Tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre, David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los Amonitas. Ahí hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quimós, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Amoloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todos, todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban inciensos y ofrecían, dicen, sacrificio a sus dioses. Eso es lo que está mencionándose en estos versículos sobre la advertencia que iba a acontecer. Pero vemos más adelante en los textos que acabamos de mencionar, Salomón inclinó su corazón. Salomón pudo, lamentablemente, Salomón pudo más responder a los caprichos de sus esposas, de sus concubinas, responder o complacer a los caprichos o a las peticiones de sus esposas más que a obedecer los mandatos de Dios. Por eso, siguiendo ya un poco más adelante, vemos lo que corresponde a los acontecimientos en el reinado de Salomón que se extiende en los versículos 10 al 28 que acabamos de mencionar, ¿no es cierto?, en los textos que leemos. Aconteció, dice, al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa de Israel, de la casa real, para los cuales Irán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuánto oro quiso que el rey Salomón dio a Irán 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Irán de Tiro para ver las ciudades de Salomón le había dado y no le gustaron. Dice, miren, esto se extiende hasta los versículos 28. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta el día de hoy. A Irán había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón que la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Meguido, y Geser. Faraón, rey de Egipto, había subido y tomado Geser, y lo quemó, y dio muerte a los canoneos que habitaban en la ciudad, y le dio un endote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser, y a la Baja, Bet, Jorón, y a Balad, y a Tordador, en tierra de desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisión, y las ciudades de los caros, y las ciudades de la gente a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en Líbano, y en toda la tierra de su señoría, dice, miren. Y termina el versículo 20. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, jebereseos, hebeos, jebuseos, dice, que no eran de los hijos de Israel, y a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, y eso es Salomón que sirviese con tributo hasta el día de hoy. Está mencionando el texto en su edición. Bueno, vemos, hermanos, los regalos a Inraun, como ustedes ven, fueron 20 ciudades de Galilea, ¿no es cierto? 20 ciudades de Galilea. Miren que Irán le había dado 20 talentos de oro, más o menos 4,080 kilos, que corresponde, si vamos a algo de una comparación o un equivalente actual, estaríamos mencionando más o menos 50, 50 millones, 265 mil, 500 dólares. Y dice que Irán no quedó satisfecho con las ciudades, y por eso es considerado las tierras de Kabul, que simplemente significa que no vale nada. Esa es la definición que se estaba dando en base a la provisión o los regalos que se estaba dando. Y ahíendo más adelante, los versículos 15 al 23, vemos más sobre, podemos mencionar los súbditos y los sacrificios. Dice que todos los días daban sacrificios, todos los días ofrecían sacrificios, dice, miren. Evidentemente, recuerden que todos los sacrificios en el Antiguo Testamento eran con fin. Había holocaustos de agradecimiento, pero al mismo tiempo había también sacrificios de olor grato, sacrificios de olor no grato, que eran dados por el pueblo de Israel hacia Jehová. Pero llegó a un punto en que estos sacrificios solamente se convirtieron en externos, en superficiales, en solamente artificiales, sin ningún tipo de compromiso real con su Dios. Era algo solamente externo de lo que estábamos mencionando acá. Y dicen que los textos relatan la leva que el rey Salomón impuso, dice, para su programa de construcción. Vemos que Azor, Meguido, Ejercer, todos los cautivos sirvieron, dicen, con tributo. Los hijos de Israel, miren, este es un dato importante, que los hijos de Israel no servían como esclavos en este contexto. Recuerden que en los tiempos de David y Salomón, la nación de Israel llegó a un apogido, llegó a la cumbre, llegó a un punto de prosperidad en todos los aspectos políticos, militares. Pero lamentablemente, el hecho de tener éxito en la parte superficial, externo, tal vez político, esto no estaba garantizando que la nación de Israel en el campo espiritual esté totalmente correcto delante de Dios, en un nivel de cercanía, de relación con Dios. Miren que 550 supervisores hubo en la obra de Salomón, como estamos nosotros mencionando acá. Así es que, interesante ver que hubo una fuerza de valor, una fuerza de valor en cuanto a la ejecución, como acabamos de mencionar en los versículos 15 en adelante, hasta el 19. Vemos que Ejer era una parte de la dote del faraón a Salomón, después de destruir la ciudad. Pero asimismo acabamos de mencionar la fuerza laboral. Recuerden que esclavos de la nación que conquistaron en la guerra, participaron en esto, 550 jefes y vigilantes, 3,300 mayordomos, según lo que dice capítulo 5, versículo 16. Ya llegando a este punto, vemos de la misma manera algo de las construcciones. Ustedes pueden ver una imagen que es una manera de demostrar, de ilustrar las construcciones que había ejecutado Salomón en su periodo. Vemos, hermanos, que Salomón se caracterizó por las construcciones, Salomón se caracterizó por el mismo hecho de que era muy notorio la presencia de Dios en la vida de todo Israel en este punto interesante. Pero ya llegando a los versículos 24 al 28, vemos, hermanos, algunos aspectos extras de Salomón. Vamos a leer versículos 24 hacia el 28. Dice el texto de la siguiente manera. Y subió la hija de Faraón, dice, de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Y ofrecía a Salomón, dice, tres veces cada año los castos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová y quemaba encienso sobre el que estaba delante de Jehová después de la casa, después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Sion, Jebed, que está junto a Elod en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Arón, de Don. Y envió Irán, en ellas, a sus siervos marineros y diestros, dice en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, cuatrocientos veinte talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Vemos, hermanos, en el versículo veinticuatro, la casa para la hija del faraón, que acabamos de mencionar, en el versículo veinticinco, vemos algo de las ofrendas anuales que daba Salomón a Jehová para su adoración, o como un sistema de adoración, de gratitud a Dios. Y encontramos que durante las tres fiestas importantes, como es el pan, es sin levadura, pentecostés y los mismos tabernáculos, eran aspectos o eventos donde Salomón nunca faltó en cuanto a su sistema, en cuanto a su costumbre, en cuanto a su manera de adorar al ofrecer sacrificios. Entonces, ya llegando a los versículos veintiséis al veintiocho, vemos la fuerza naval de Salomón. Dice que tenía nave, dicen, en el Sion Jeber, en el Golfo de Acabar, en el Golfo de Acabar. También vemos que tenía nave, dice, en Ofir. Tomaron allí, dice, cuatrocientos veinte talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Importante ver, y un detalle que, bueno, la fuerza naval era una característica del poderío, de la manera de cómo Salomón tenía la prosperidad en su nación, pero al mismo tiempo vemos de que todas estas bendiciones provenían de Dios. Y los pueblos, las naciones y las personas que estaban alrededor del pueblo, de la nación de Israel, del pueblo de Israel, y también del mismo rey Salomón, eran testigos reales, eran testigos oculares, literales, de la forma de cómo Salomón e Israel estaba avanzando, estaba llegando a un éxito total. Parece que este tiempo de bendición, este tiempo de apogeo, este tiempo de triunfo, de éxito, de parte de Salomón, es lo que lamentablemente no pudo manejar. A veces, hermanos, puedo ver aquí que cuando hay tiempos donde uno va avanzando, donde uno va alcanzando, avanzando, mirando que los peldaños van subiendo el éxito, la prosperidad, un buen trabajo, un buen ministerio, son tiempos donde debemos dar gracias a Dios, son momentos donde debemos pedirle a Él sabiduría, pedirle a Él humildad, pero al mismo tiempo hay un peligro cuando esto va subiendo, cuando esto va avanzando, hay un peligro de obstaculizar o de detenernos o de algo suceder en nuestras vidas, hermanos. Como en el caso de Salomón, empezó muy bien, su corazón estaba apegado a Dios, su integridad, su relación, tenía la cobertura total de Dios, del Espíritu, del Espíritu Santo, de la misma Deidad, tenía esta cobertura, tenía esta fortaleza de parte de Dios, pero lamentablemente Salomón no pudo equilibrar, no pudo balancear su prosperidad, su éxito. Debemos, hermanos, siempre estar pendientes que nuestras vidas personales, nuestras vidas prácticas, nuestras vidas ministeriales, vayan a la par con nuestra relación con Dios. Porque cuando uno tiene la tendencia de entregarse exclusivamente a un solo enfoque, a una sola cosa, eso puede convertirse en un peligro poco peligroso cuando nosotros queremos totalmente entregarnos a Dios. Eso es lo que estamos viendo en cuanto a la forma de cómo Salomón iba avanzando. Y hasta ahora, y hasta esta altura, pues vemos a Salomón avanzando bien. Vemos a Salomón que va ejecutando bien las cosas, pero lamentablemente ya su manera de involucrarse totalmente en estos aspectos externos, superficiales, es lo que lamentablemente les lleva a una inclinación y les lleva a pecar y a posatar de su fe de Dios. Ya en el capítulo 10, nuevamente, como ya hemos estado mencionando, llegó Salomón a un punto de gloria, capítulo 10. «Oyendo, dice la reina de Sabá, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino, dice, a probarle con algunas preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con su sequitón muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos que lo servían, sus maestras sales, y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, Verdad es lo que oí en mi tira de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría, y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti, y hoy en tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Versículo 10, Y dio ella al rey ciento veinte talentos de oro y mucha especiedía y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Irán que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y la madera de sándalo hizo el rey baluastres en la casa de Jehová, y para las casas reales arpas también, y salderios para los cantones, nunca vino semejante madera de sándalo ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Este capítulo diez, los primeros trece versículos, exclusivamente narran sobre los hechos que llegaron a un punto importante. Desde mi apreciación, estos versículos solamente es un resumen de la gloria de Salomón. No podemos tener en estos versículos todo lo que, toda la gloria, todos los éxitos, toda la prosperidad. Hay textos donde nos hablan de que exclusivamente en cuanto a la parte de la prosperidad, fue muy grande, fue extensiva la prosperidad que Dios dio, y la forma de cómo Israel, a través de Salomón, llegó a un élite, a un nivel totalmente internacional importante. Pero la gloria de Salomón fue notoria, fue hecho, fue un hecho conocido en todo el mundo, no solamente local, allá en Palestina, en el reino de Israel, sino que fue un hecho que fue extendido, dado a conocer por todas las naciones, por todos los pueblos, por eso decimos de una manera internacional. Entonces, en los primeros versículos vemos la visita de la reina de Saba, como está escrito acá. Vemos que Saba, miren, es el Yemen del sur de Arabia hoy en día, con dos mil kilómetros de Israel. Dice que ella vino para probar a Salomón, y dice que se convirtió, dice, de una escéptica a una creyente en la sabiduría que Salomón daba a conocer. Y la riqueza de Salomón, no solamente, en este caso el ejemplo de esta reina, no solamente conoce la sabiduría que emana de Jehová, que emana de Dios, sino que también puede darse cuenta que también Salomón y su reino de Israel llegaron a ser un pueblo de mucha riqueza. Eso es lo que se menciona en estos versículos. Dice que ella le regaló 120, dice, talentos de oro. Estamos hablando más o menos de 4.44 toneladas, miren, cerca de 54 millones 700 mil 800 dólares. Y su arreglo, dice, comerciales entre ambos países. Entonces, evidentemente, se nota que este hecho llegó a ser una alianza política, pero también una alianza de parte y parte, pues, para ayudarse con una ayuda mutua en este punto que estamos nosotros mencionando. Ya, haciendo un poco más adelante, vemos algo de las riquezas de los versículos 14 al 29 que poseía Salomón. Dice el texto, el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año, miren, era 666 talentos de oro, sino de los mercaderes y de la contratación de especies, especias y de todos los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, dice, miren, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo, hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Dice que puso 6 gradas, 6 gradas, tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados dos leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Versículo 21 dice, Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo, toda la guajilla de la casa del bosque del Líbano eran de oro fino, nada de plata, porque en tiempos de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada tres años venía, dice la flota de Tarsis, y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reís de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Repito, hermanos, toda la tierra procuraba, dice, ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y monos. Y junto Salomón, caros y gente de a caballo, y tenía mil cuatrocientos caros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los caros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabraígos de la cefela en abundancia. Versículo veintiocho dice, Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto el carro por seiscientas piezas de plata y el caballo por ciento cincuenta, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes, los reteros y de Siria. Veamos, hermanos, en estos versículos que acabamos de mencionar, las riquezas, dice que anualmente recibía seiscientos talentos. Miren, recibía, anualmente recibía seiscientos talentos, que equivale más o menos veinticuatro mil seiscientos cuarenta y dos kilos, estamos hablando más o menos unos treinta mil trescientos cincuenta y nueve dólares. Dios había dicho a los reyes que no amontonaran el oro, recuerden en Deuteronomio diecisiete, diecisiete, vamos a ver inmediatamente Deuteronomio diecisiete, diecisiete, lo que nos dice el texto en esta ocasión. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará, dice para sí en abundancia. Deuteronomio diecisiete, diecisiete. ¿Qué vemos aquí, hermanos, que lamentablemente Salomón ya comenzó su desobediencia? Y esto, miren que los escudos doscientos, dice que fueron hechos de seiscientos ciclos de oro, más o menos unos seis punto nueve kilos, que dan unos ochenta y cinco mil dólares, si vamos a hacer un equivalente ahí para este tiempo. Además, hubo trescientos escudos de oro de tres libras, más o menos de uno punto setenta y un kilos, que corresponde a veintiún mil sesenta y siete dólares cada uno. El trono de Salomón estaba, dice, cubierto de oro. Miren, la promesa de hacerle el rey más rico y sabio en el mundo fue cumplida. Y vemos aquí, hermanos, que este hecho de cómo Dios le había dicho, si permaneces, si estás en mis decretos, si estás en mis estatutos, si tu corazón no se aparta, si tú permaneces delante de mí, evidentemente, recuerden, la promesa era eso. Había una condición, si permanecieras y obedecieras, pero lamentablemente el hecho es de que poco a poco fue ya apostatando, poco a poco fue alejándose de los preceptos de Dios. Y por eso vemos, hermanos, que los carros eran el arma más eficaz y su móvil de esa época, recuerden, el costo del carro era seiscientos piezas de plata, que más o menos es un equivalente a seis punto ocho kilos, o mil novecientos veinte dólares, ¿no? El costo de un caballo dice que eran de ciento cincuenta piezas de plata, uno punto siete kilos, que equivale a cuatrocientos ochenta dólares. Estaríamos hablando de más o menos ocho dólares por onza. Y el uso y el negocio de carros y caballos, de la misma manera, fueron prohibidos en la ley, como acabamos de mencionar, en Deuteronomio, en el versículo dieciséis, se prohibía esta situación de que no podían obtener. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo, haciendo un paréntesis, cuando el Señor Jesucristo ingresa a Israel, no lo hace con tropas, no lo hace en carros, con guardaespaldas, no lo hace de una manera rimbombante, muy llamativa, no lo hace para impresionar. El Señor Jesucristo solamente ingresa a través de un asno, montado en un asno, mostrando humildad, mostrando paz, mostrando que Él era el Mesías, el ungido, mostrando que su reinado tenía una cosmovisión distinta, totalmente distinta, una perspectiva totalmente más espiritual, más enfocado en dar un enfoque más espiritual, en el tiempo que Jesús ingresa a Jerusalén, comunicando que su reino iba a ser desde otro nivel, evidentemente era más espiritual, lo que estamos mencionando aquí en el versículo que acabamos de conseguir. Por eso es que el Señor quería que su pueblo dependiera de Él para su protección, o sea, Dios, Dios, el hecho de dar ordenanza, el hecho de dar estatutos, el hecho de decir, yo voy a estar con ustedes, Dios estaba dándoles una garantía de protección, una garantía de seguridad, pero lamentablemente, vemos que su fuerte defensa, hablando de Salomón y su reino, le dio un falso sentido de seguridad, de tal manera que ya no estaba necesitando a Dios. El hecho de mantener toda esta fuerza, este podrío, este auge, este éxito, carros, caballos, castillos, palacios, naves, era una manera aparente de parte de Salomón, era una forma, como acabamos de mencionar, de decir, bueno, ya no necesito de Dios, ya no quiero Dios, ya no quiero de ti Dios. Y haciendo un poco la aplicación contemporánea, hermanos, transportando un poco de ese principio para este tiempo, de la misma manera hoy, hermanos, necesitamos nuevamente enfocarnos como cristianos, como iglesia, necesitamos enfocarnos en nuestro, en nuestra perspectiva cristiana, que es más espiritual. Y a veces, hermanos, podemos también caer en este punto, en que nos enfocamos en el materialismo, en que nos enfocamos más en el mundo, y como dice Pablo de los Corintios, nos enfocamos más en este mundo, en las cosas que son temporales, en las cosas que vemos, pero en las cosas que no vemos, este reino espiritual, este enfoque espiritual, lamentablemente, también es un peligro cuando éxito. No es malo, tengan cuidado, hermanos, no es malo tener éxito, no es malo tener riqueza, no es malo tener, bueno, ahorrado dólares ahí en el banco, no es malo tener propiedades, casas, títulos, no es malo, hermanos, siempre y cuando nosotros podamos ser buenos administradores, podamos equilibrar, balancear, las bendiciones que Dios nos da, a través de estas bendiciones, de estas maneras de cómo necesitamos contribuir para la gloria de Dios. Todo lo que tengamos hoy en este tiempo debe ser directamente planificado para el ministerio planificado para dar gloria y honra a Dios. Pero en el caso de Salomón vemos que esto en vez de dirigirle más a Dios esto fue que su vida, que su corazón empezara a desviarse de Dios. Y en un poco más adelante ya en el capítulo 11 vemos que asimismo, ya en este tiempo, en este nivel de gloria, además de los aspectos materiales de los recursos que tuvo, también otro aspecto que debilitó e hizo que su reino decayera fue también sus relaciones. Capítulo 11 Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edón, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os ligaréis a ellas ni ellas se ligarán a vosotros, porque ciertamente harán, dice, inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo seiscientas mujeres reinas, setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras los dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoré, dice, diosa de los Sidonios y a Milcol, ídolo abominable de los Amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió, dice nuevamente, así como su padre David. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Akemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba al frente de Jerusalén y Amolok, ídolo abominable, versículo ocho, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban inciensos y ofrecían sacrificios a sus dioses. Estos versículos solamente es un resumen de la manera de cómo Salomón comenzó ya a apostatar. Los primeros tres versículos vemos exclusivamente ya dentro del contexto de las mujeres extranjeras, vemos lo extenso de sus matrimonios. Le era prohibido tener varias esposas, como ya acabamos de mencionar en Deuteronomio 17. Pero dice el texto que llegó a tener setecientas esposas y trescientas concubinas. ¿Alguien estará preguntándose, pero Dios permitió eso? ¿Dios autorizó, Dios permitió que Salomón llegara a tener tantas mujeres? Algo que es bueno mencionar en este punto es que el hecho de que en el Antiguo Testamento, Salomón, también hay varios ejemplos más, pero Salomón nos muestra de que cuando el corazón necio no quiere escuchar las demandas de Dios, cuando hay un espíritu totalmente reacio, rebelde de no querer obedecer a Dios, no es que Dios haya dado un mandamiento para que Salomón llegara a tener muchas esposas. No es que la ley en el Antiguo Testamento haya permitido que los hombres pudieran tener varias esposas. Pero regresando a un texto que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 19, era por la dureza del corazón de los hombres, era por la condición espiritual religiosa de los hombres, que lamentablemente ellos, así como Salomón, empezaron a tener varias mujeres, muchas reinas, muchas concubinas. No es que Dios autoriza, no es que Dios ejecuta, no es que Dios demanda que Salomón tenga varias esposas, sino que es la condición del corazón de Salomón, la condición espiritual de Salomón, lo que le permite aparentemente tener estas alianzas, pero vemos al final que este tipo de alianzas políticas le desvían totalmente de su relación y de su tiempo con Dios. Y por eso es que las mujeres dicen que desviaron su corazón, le obligaron a construir templos paganos, dicen los versículos 5 al 8. Aparentemente llegó a la conclusión que podía tener este tipo de construcciones paganas, para nada espiritual, para nada agradables delante de los ojos de Dios. Y lamentablemente, lo que acabamos de mencionar en estos versículos, lamentablemente, mientras más viejo estaba Salomón, más, según el versículo 33, más se alejaba de Dios, es lo que dice aquí, capítulo 11, versículo 33. Por cuanto me han dejado, por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los sidoños, Aquemos, Dios de Moab, y Amolob, Dios de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis secretos, como hizo David su padre, dice, mire, Salomón, en nada se parecía a su padre. David pecó, sí, David cometió asesinato, sí, pero el corazón conforme a Dios, es un corazón que se levanta, es un hombre que nuevamente vuelve su mirada al Creador, pide perdón, vuelve con arrepentimiento a Dios. Pero Salomón vemos de que mientras más avanzaba su edad, mientras más avanzaba su tiempo, él, en vez de arrepentirse, más lo que hizo es alejarse totalmente de Dios. Por eso estamos mencionando de que, aparentemente, Salomón llegó a la conclusión de que era tan grande, que su reinado llegó a un punto de prosperidad que era muy rico, que podía vivir como otros reyes grandes, como otras naciones y pueblos extranjeros, pero estas personas de otros pueblos, de otras culturas, de otras naciones, claro que sí, tenían todo, así como Salomón, pero cuál era la diferencia de que ellos estaban alejados de Dios. Y así, en estos momentos, vemos en el contexto de estos términos y textos bíblicos, vemos que también Salomón empezó a desviar y empezó a desepararse y vemos todo eso, unas condiciones interesantes. En los versículos 3, de la misma manera, encontramos la razón de sus matrimonios, vemos que había, recuerden que 700 mujeres que eran reinas princesas, lo cual indicaba que quería, en un sentido, ensanchar su nombre, miren, vemos que había una ambición detrás de estos matrimonios, posiblemente política, posiblemente de poder aliarse con otras naciones a través de esos matrimonios para asegurar, sobre nada, pero también vemos un tipo de ambición. En los versículos 8 y 9, vemos la influencia de sus matrimonios. Dice que Salomón fue tras los dioses paganos, dice, miren, recuerden que Astorred era la diosa del sexo y la fertilidad, cuya adoración involucraba el culto a las estrellas y ritos sexuales. Eso es lo que nos menciona en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 13, donde dice que era muy vil este sistema de adoración. Repito, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 13. Asimismo, más de Astorred había Moloch. Su adoración involucraba el sacrificio de humanos, especialmente hijos, por lo que fue específicamente prohibido en la ley, según Levítico, capítulo 18, versículos 21. Y Kemos, su adoración fue cruel y licenciosa. Mucha orgía, mucha manera sistemática temática de adorar totalmente lejos de los preceptos morales que se establecía en este contexto. Entonces, su corazón no estaba totalmente dedicado a Dios. No siguió los mandamientos de Jehová. Dice que hizo lo malo ante los ojos, dice, de Jehová. Y de esta forma vemos que, en vez de ser él una influencia, estos matrimonios llegaron a ser una influencia para que él se desviara. Pero ya en los versículos 9 al 13 vemos la sentencia de parte de Dios. Estamos en el contexto de 1ª de 10, capítulo 11, versículos 9 al 13. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón por cuanto has sabido esto en ti, has sabido esto en ti y no has guardado mis pactos y mis estatutos que yo te mandé, romperé, dice de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, dice Mier, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, lo cual yo he elegido. Qué impresionante, ¿no?, ver estos textos, leer estos versículos y apreciar de que Dios estaba dando una sentencia, Dios estaba dando un ultimátum. Dice el texto que su corazón totalmente se apartó de Jehová. La apostasía, hermanos, no llega de una manera inmediata. La apostasía, que significa separarse o alejarse totalmente de Dios, llega de una manera sutil, despacio. Alejarse de Dios no es solamente decir un día, bueno, yo me alejo de ti, Dios, yo no quiero ir más a la iglesia, sino que la apostasía viene de una manera pausada, lenta, es un proceso. Primero empieza con el pecado, primero empieza con la forma de cómo el hombre más hace caso a los deleites de este mundo, más sigue los placeres de este mundo y poco a poco falta una vez, el domingo falta la segunda vez, la tercera vez y a veces las excusas nunca faltan y hasta que para apostarse de Dios, para apostatar totalmente Dios pasó un proceso. No es que inmediatamente un día dice, bueno, señor, no quiero saber nada de ti, sino que hay un proceso, hay pasos que lamentablemente el hombre, su corazón se aparta de Jehová y es lo que pasó con Salomón. ¿Cuál era la causa? Su famosa idolatría. Pero veo aquí, hermanos, que el hecho de que Salomón no guardó esta intimidad, el hecho de enfocarse en el aspecto externo superficial es lo que logró en Salomón un desvío muy generalizado en su propia vida. El hecho de mantenerse apegado a estas tradiciones, a estas tradiciones paganas de seguirse del día, era porque ya su corazón estaba totalmente apartado de Dios. Miren, Jeroboán iba a romper la unidad de su nación después de la muerte de Salomón, recuerden lo que había pasado con el reino del norte y con el reino del sur, lo que había pasado con Roboán y Jeroboán, pero por amor a David no se iba a cumplir la sentencia hasta después de la muerte de Salomón. era por el amor que había guardado, era por el compromiso, por la fidelidad que había demostrado David y lo que era lo que Dios estaba dando este ultimátum, pero no en el tiempo de Salomón, sino con sus hijos, con su hijo. De esta manera, estamos en los versículos 9 y 3, hermanos, vemos que lamentablemente por amor a David Dios no termina de una manera, era lamentable para Salomón, era lamentable para su reino, era lamentable para este tiempo crítico que estaba pasando en Israel por el liderazgo de Salomón. Siguiendo un poco más adelante, vemos había adversarios externos, los versículos 14 al 25 los menciona, dice que y Jehová suscitó a un adversario a Salomón, Adod, Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el ejército, a enterar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, dice, porque seis meses habitó Alie Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Adad huyó y con él algunos varones de Edomita de los siervos de su padre y se fue cajito, era entonces Adad muchacho pequeño, dice, mire, y eso se va hasta el versículo 22, 25, Faraón le respondió, ¿por qué? Porque le falta contigo, ¿por qué te falta contigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió, nada, con todo, te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Razón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo, Adad, ese rey de Soba, y había, dice, juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David les hizo a los de Soba, después fueron a Damasco y evitaron al ir y le hicieron rey en Damasco y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, mire, dice, y otro mal con el de Adad porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Adad era rey de Edón, razón de Adán y Soba, y ya llegando a los versículos 26 del 40 vemos más unos adversarios más internos dentro del reinado, versículos 26, también Jerobán, hijo de Nabat, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zeruá, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey, la causa por la cual éste alzó su, la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue que Salomón edificó a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre, y este varón Jerobán era valiente y esforzado y viendo Salomón al joven que era hombre activo le encomendó que todo el cargo de la casa de José aconteció, dice que aconteció, dice que aquel tiempo que saliendo Jerobán de Jerusalén le encontró en el camino del profeta Aías, Silonita y éste estaba cubierto con una capa nueva y estaba ellos dos solos en el campo y tomando aías la capa nueva que tenía sobre sí, lo rompió en doce pedazos y dijo a Jerobán toma para ti los diez pedazos porque así dijo Jerobán Dios de Israel he aquí que yo rompo el reino de Salomón y a ti te daré diez diez tribos y eso va extendiendo hasta el versículo cuarenta la manera de cómo Jerobán Aías y Jerobán eran en este caso los adversarios internos los versículos cuarenta y uno al cuarenta y tres vemos exclusivamente la muerte de Salomón que se data más o menos de los años novecientos treinta y uno nuevecientos treinta y uno antes antes de Cristo los primeros versículos capítulo once versículos cuarenta y uno a cuarenta y tres dice rápidamente el texto los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no están escritos en el libro de los hechos de Salomón los días que Salomón reinó en Ferozalía en sobre todo Israel fueron cuarenta años y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Juan su hijo vemos como está aquí en pantalla de los tres primeros reyes Salomón dice que fue del que menos escribió ninguno tenía más potencia y oportunidades pero el abuso y presunción que mostró Salomón sobre todas las bendiciones sobre todos los recursos que Dios había dado era una forma de desperdicio y era una condición espiritual totalmente muy triste en lo que estamos mencionando acá el hombre más capacitado para vivir miren con éxito no escogió hacerlo el hombre que tenía todo el conocimiento toda la inteligencia toda la sabiduría que Dios le había dado no podía vivir una vida real y creo hermanos que debemos también apreciar y abrazar este principio que la sabiduría e inteligencia no tienen valor ni garantizan el éxito en sí mismo el hecho de tener sabiduría el hecho de tener conocimiento el hecho de tener inteligencia no garantiza de una manera total el éxito en sí mismo no es que sea malo la sabiduría no es que tener inteligencia conocimiento sea malo no es malo hermanos que bendición si usted hermanos si la iglesia si conoce amigos si conoce hermanos que tienen esta capacidad de poder tener una buena retórica una buena capacidad de diserción una buena capacidad de poder predicar de disertar de poder hablar al público una buena retórica una buena manera de convencer a la audiencia hermanos eso es de eso es de bendición para Dios y no es malo tener eso pero lo malo es lamentablemente cuando nos dejamos más inclinar por eso antes que Dios debemos tener un equilibrio en lo que nosotros tenemos y somos de la misma manera hermanos vemos que sus intereses le guiaron hacia la idolatría sus intereses eran materialistas sensuales lamentablemente esto les llevaron a un desvío total radical y lamentablemente llegó a ser muy ávaro muy entregado a los compromisos más con sus esposas más con el capricho que quería sus esposas antes que regresar a Dios por eso estamos mencionando aquí en pantalla que el éxito espiritual no depende del entendimiento sino de nuestras decisiones y elecciones en la vida el éxito espiritual no depende del entendimiento claro que es correcto tener entendimiento es correcto tener sabiduría y inteligencia pero lo que depende hermanos del éxito en nuestras vidas en nuestros ministerios es las decisiones y las lecciones que hacemos día tras día en nuestras propias vidas debemos dar gracias a Dios y debemos siempre pedir a Dios que nos dé sabiduría pero también que esta sabiduría pueda convertirse en práctica la avaricia era una idolatría recuerden y Salomón lamentablemente se dejó llevar por esto como estamos viendo hermanos en estos puntos vemos que Salomón llegó a un punto muy difícil a un declive muy amplio en su vida vemos que Salomón lamentablemente se dejó guiar por las esposas y creo que hay que aceptar una cosa hermanos el culpable de nuestras propias decisiones es nuestra el hecho de que estemos muchas veces en problemas en situaciones complicadas en circunstancias difíciles en situaciones donde wow llegamos a pensar de que oye por qué me está pasando esto por qué ocurre esto hay que aceptar hermanos de que nosotros somos los primeros culpables y lamentablemente debemos asumir debemos asumir porque nosotros decidimos nosotros elegimos no es no es problema de la iglesia no es problema de la familia no es problema del ministerio no es problema de nadie problemas de uno mismo y problemas de mi propia decisión entonces quiero animales hermanos a través de estas lecciones de esta clase número 21 nuevamente regresar nuevamente nuestros ojos a Dios que bendición hermanos si usted es bendecido si usted tiene prosperidad me refiero más al campo material si Dios la ha bendecido con una familia con un ministerio si Dios la ha bendecido con recursos vehículos caros títulos que bendición y quiero animarle a que siga adelante hermano pero que esas bendiciones puedan ser utilizadas para bendición para otras personas que nosotros seamos canales que nosotros seamos mayordomos simplemente de las bendiciones que Dios nos da esas bendiciones esos recursos solamente deben ser para ser deben ser utilizadas por nosotros para bendecir al pueblo de Dios para bendecir a más personas para que conozcan a este Dios al cual nosotros adoramos y vivimos en él yo por mi parte quiero agradecerles por este tiempo y animales hermanos a que cada día volvamos nuestros ojos a Dios cada día reconozcamos y debemos humillarnos delante de Dios y ver que de él proviene todo de él viene todo que lo que yo tengo lo que yo soy igual nivel que yo he alcanzado es por bendición de Dios es por por la sabiduría que Dios me ha dado a nosotros y hay que darle la honra y la gloria siempre siempre a él por mi parte hermanos vamos a quedarnos en esta clase y continuar hermanos la vida cristiana debe ser un equilibrio no estoy diciendo hermanos que no no trabajen no estoy diciendo que no no tenga bien estén al cuidado no estamos diciendo eso lo que estoy mencionando es que debemos tener un balance un equilibrio que no sea el aspecto material que no sea lo primario que no sea tal vez lo externo lo material que no sea el enfoque de nuestra vida nuestro ministerio nuestra vida la familia hermanos todo tiene que empezar con nuestras decisiones que nacen en nuestro corazón y estas decisiones tienen que venir de un corazón de un corazón humillado de un corazón apegado a una relación a nuestro Padre Celestial por mi parte hermanos cada día pidamos a Dios humildad cada día busquemos a Dios cada día caminemos a Dios cada día veamos hermanos que el éxito no depende del conocimiento no depende de lo que usted tiene sino de una correcta relación con Dios que Dios les bendiga que el éxito de lo que usted no depende nos va a dar